¿Qué tal amigos? Esta mañana el peso mexicano opera en terreno positivo y se coloca como la más apreciada dentro de las monedas emergentes, debido a que la inflación en la primera quincena de agosto superó nuevamente las expectativas del mercado. Ello refuerza la idea de que Banco de México seguirá incrementando la tasa de interés de referencia, lo que mejoraría el carry trade de nuestra moneda, aunque se mantiene la duda sobre cuál será la magnitud de alza a finales de septiembre. Los factores que inclinarán la balanza entre un incremento de 50 puntos base y uno de 75 son que la inflación se comporte de acuerdo con las proyecciones de Banco de México, en las que se espera que alcance un pico en el tercer trimestre de este año y la decisión de la Reserva Federal. Además, la política monetaria instrumentada desde la reunión pasada ya está en terreno restrictivo, con lo que la Junta de Gobierno ya no tiene la urgencia de llevarla hasta este punto. Por su parte, el dólar, medido a través del índice EXY, se recupera de las pérdidas de ayer, propiciadas por la publicación de algunas cifras económicas más débiles a las estimadas. Por otra parte, en la sesión overnight, el tipo de cambio dólar-peso mantuvo una tendencia a la baja, la cual se desaceleró ante el fortalecimiento del dólar. Y a la apertura, el peso spot opera con una apreciación de 0.1% en torno a las 19,96 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 19,87 y una resistencia en 20,10. Y según Inegi, la inflación quincenal al consumidor fue de 0.42% en la primera mitad de agosto, ubicándose nuevamente por encima de la estimada por analistas de 0.32%. Con ello, la anual volvió a aumentar respecto al periodo anterior y se ubica en 8.62%, que es la mayor desde la segunda quincena de diciembre del 2000. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de Análisis en Honex.